Campesinos del ejido Santiago, municipio de Fresnillo, Zacatecas, mantienen bloqueada la construcción de un ducto para gas natural que va de El Encino, Aguascalientes, a La Laguna, en Torreón, Coahuila y Cruzas, Zacatecas. Están inconformes con el pago de 4.200 pesos a cada ejidatario por un contrato de derecho de paso durante 30 años. Los ejidatarios aseguran que autoridades ejidales recibieron sobornos de representantes de cuatro empresas asociadas en este proyecto. En una serie de ataques contra seis bares ubicados en distintos puntos de Monterrey y Nuevo León, perpetrados durante la madrugada del sábado por presuntos integrantes del crimen organizado, cinco personas fueron ejecutadas y ocho resultaron lesionadas. Los atentados ocurrieron en menos de una hora y trascendió que están relacionados con la venta de droga y cobros de piso en esos establecimientos. Luego de las agresiones, autoridades policíacas y militares instalaron filtros de revisión en el primer cuadro de la ciudad, pero no hubo detenidos. Recordemos que el pasado 7 de julio, 12 personas perdieron la vida en diversos ataques contra antros ubicados en los municipios de Monterrey, Guadalupe y Juárez. En Cancún, Quintana Roo, dos personas sin vida y cinco lesionados fue el saldo de un ataque a balazos que se registró en la populosa región 230 de Cancún. La Fiscalía General del Estado informa que se inició la carpeta de investigación 453-2018 por los hechos ocurridos en la región 230 Manzana 32, lote 12. Casi 200 restos óseos humanos fueron exhumados en diferentes puntos del Valle de Juárez. Una zona del Estado mexicano de Chihuahua fronteriza con Estados Unidos, informaron las autoridades. En ese lugar, se realizaron acciones de búsqueda y rastreo después de que se analizaron carpetas de investigación, en las que se presume existen cuerpos inhumados clandestinamente, indicó la Fiscalía de Chihuahua en un comunicado.